Honey, in the morning, I'm better calling Llámame bad boy Honey, in the morning, I'm better calling Llámame bad boy Avántame las ganas, está difícil Y más cuando tú me las pones easy Call me up que vamos a ser tuyo baby girl Me gusta cuando te pones explicit Mojitas y meternos en la piscis Call me up que yo te busco my baby girl Honey, in the morning, y tú estás calling Yo acabo de verte baby Honey, in the morning, y tú sigues calling Pues vamos a vernos Honey, in the morning, y tú estás calling Acabo de verte baby Honey, in the morning, y tú sigues calling Pues vamos a vernos baby La mirada al cielo y los pies son el floor Mandándote canciones de notas de vos Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos sos vos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuando piensa en mí ¿Qué estás pensando? Es que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compás Si se entera fuck that, chingamos y play back Yo te intento el Maybach y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that, yeah Tú relax, yo trabajo, lay back, yeah El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, excusame Toma un par de besos, baby, curate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby Tú y mi camita, a mí con mi favorita Tú dormida sin ropita Honey, eight in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Eight in the morning Y tú sigues calling Pues vamos a vernos, baby Honey, eight in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues calling Pues vamos a vernos, baby Y un mico está en la casa, Madrid Llámame Bad Boy In the morning Te espero el calling Llámame Bad Boy Gracias, Madrid Gracias, Madrid